Cuento documental Asterisco el mayor samurái, Takeo Osair, que contribuyó al renacimiento de Japón. Takeo Osaira siempre se estuvo preguntando sobre el secreto del avance del oeste europeo sobre el este asiático, hasta que encontró la respuesta, que es el motor y la mecánica. La idea, Takeo se fue de Japón a Alemania en una misión, estudiar la ciencia de la mecánica y los motores, y obtener un doctorado. Libros y teorías únicamente, pero quiero tener la capacidad de fabricar motores y saber cómo manejarlos. Takeo se quedó perplejo mientras miraba los motores, y solía decir, como si fuera un niño frente a un hermoso juego. Pero era muy complicado. Italia es la salida. Takeo se quedó tan perplejo hasta que se enteró de una exhibición de motores italianos, y aquí Takeo dice, tomé todo el dinero que tenía. Y fui a esa feria, y compré un motor usado, y lo llevé a casa, y luego procedí a desarmarlo, y dije que si lo desarmas pieza por pieza, entonces puedes devolverlo. Significa que tendré los conocimientos necesarios para manejar estos motores. Luego continúa diciendo, yo abría los motores y los desarmaba, luego dibujaba cada pieza con precisión. Y esto me puede llevar un día entero de principio a fin. Hacía una comida al día y dormía solo lo que me permitía seguir trabajando. Luego lo volví a armar. Una vez más, cuando lo puse de nuevo y lo puse en marcha con éxito, estaba tan feliz que mi corazón casi se detuvo de alegría. Takeo agrega, entonces le dije al jefe de mi misión que había comenzado el camino. Así que me dio un motor roto, así que lo reparé con éxito. En este punto, el jefe de la expedición me dijo, ahora debes construir para nosotros un motor completo de tu propia fabricación. El jefe de la misión agregó, ahora tienes que hacer estas piezas tú mismo y luego instalarlas para que sean un motor. Taki dice, para poder hacer eso, me uní a fábricas de fundición de hierro, fundición de cobre y fábricas de aluminio, en lugar de preparar una tesis doctoral como mis profesores alemanes querían que hiciera. Y me convertí en un trabajador que vestía un traje azul. Y me quedé humillado junto a la fundición de metales occidental, y obedecí sus órdenes como si fuera un gran maestro. Hasta que lo serví en las comidas a pesar de que provenía de una familia de samuráis. Y la familia samurái es una de las familias más honorables y antiguas de Japón. Takeo agrega, yo estaba pensando en servir a Japón, y por el bien de Japón hacer todo fácil, y pasé ocho años en estos estudios y entrenamientos, durante los cuales trabajé entre 10 y 15 horas al día. Después de la jornada laboral terminado, tomaría un turno de guardia. Durante la noche repasé las reglas de cada industria en el terreno. Takeo continúa su discurso diciendo, Entonces, Mikado, el emperador de Japón oyó hablar de mí y quiso que me viera. Asterisco me dije a mí mismo, no mereceré conocerlo hasta después de que establezca una fábrica de motores completa. Y de hecho eso me llevó nueve largos años. Después de nueve años completos, tomé 10 motores y se los llevé al emperador, y le dije, Estos son motores 100% japoneses, así que los hicimos funcionar. Así que todos arrancaron. El Mikado sonrió y me dijo, Este es el instrumento más dulce que he escuchado en mi vida, el sonido de motores japoneses puros. Dice Takeo, Así es como nos adueñamos del módulo, que es el secreto del poder de Occidente, y lo transferimos a Japón, transferimos el poder de Europa a Japón y transferimos Japón a Occidente. Asterisco así, Takeo pudo transferir esta tecnología avanzada, e incluso desarrollarla en beneficio de su país y nación, es el motor que no descansa, es la confianza en sí mismo. ¡Gracias!